Luego de que la conductora Atala Sarmiento siguiera los pasos de Jimena Lachocó Pérez y se fuera a vivir a España para mejorar su vida laboral y personal, se reveló que su situación en el país europeo no fue lo que esperaba. La primera en viajar fue Lachocó presuntamente para que uno de sus pequeños hijos recibiera atención médica por un padecimiento relacionado con el lenguaje. Jimena recibió el apoyo de todo el equipo de trabajo de Ventaneando. Incluso, hizo la cobertura de la muerte de Camilo Sesto para el programa desde España. Sin embargo, cuando todo parecía ir de maravilla para la presentadora, se presentó una situación delicada a nivel laboral. Una persona suplantó la identidad de su representante personal, por lo que pidió a los empresarios y fanáticos tener mucho cuidado a la hora de contactarla, pues podría tratarse de un fraude. Por su parte, una amiga de Atala reveló para televisión notas que después de que el marido de la conductora, David Rodenas, perdiera su empleo, la pareja decidió trasladarse al País Vasco. La verdad es que le ha llovido sobre mojado. Su vida era muy distinta, gozaba de una gran estabilidad en todos los sentidos, hasta su salida de Ventaneando en marzo de 2018, pues sufrió el primer descalabro económico al quedarse sin trabajo de un día para otro. La mujer explicó que Sarmiento no tenía ninguna oferta de trabajo, lo que ha lastimado fuertemente su autoestima. La fuente dijo que el matrimonio se fue a España para buscar ayuda del hermano de Atala y de Jimena, así como de la familia y amigos de su esposo. ¡Suscríbete al canal!